Comerciantes del mercado de artesanías de la Diana en el puerto de Acapulco han manifestado su preocupación, ya que tras el golpe dejado por el huracán Otis, la techumbre de la plaza se colapsó, dejando varios locatarios sin su fuente de ingresos. Pero lo que nunca creímos es que se doblara el acero. Hoy las estructuras, como se puede ver en la parte de atrás, se colapsaron, pero toda la parte estructural del mercado está doblado, está de lado. Hay unas partes, el mercado de la Diana es una pérdida total. Así también pidieron a las autoridades de protección civil brinden un dictamen de daños. Hasta el día de hoy no hay un dictamen técnico que nos diga qué va a pasar, porque mire, la parte de atrás no estaba colapsado. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiera agarrado en horarios laborales? Todo lo que está abajo, todo lo que es la artesanía, todo, los muebles se cayeron. Si hubiera habido turistas, la verdad, hubiera pasado una tragedia. Láminas rotas, paredes y techos caídos es como se encuentran los locales que se ubican al fondo del mercado. Los comerciantes manifestaron que van al día y necesitan poner en marcha sus locales. Porque nosotros estamos con la bendición de Dios, pues usted sabe que la necesidad, usted sabe que el comerciante va al día. Si no trabajamos, no comemos, porque hay servicios que se tienen que pagar. Sí, para nosotros, los comerciantes, esa es la mejor temporada de todo el año, ya que en diciembre están los aguinaldos y pues hay dinero, ¿no? Y esa derrama económica nos ayuda a nosotros para hacer nuestras cosas, salir de nuestros pagos o surtirnos. Son aproximadamente 759 locatarios los que esperan que el mercado sea rehabilitado y poder seguir ofertando sus artesanías a los turistas que visiten el puerto. Para RTG Noticias, Cristian Núñez.